Buenas noches y bienvenidos. Estamos en la pantalla de ESPN y aquí comienza hoy martes nuestra emisión de F90. Esta emisión tiene un enorme contenido de fútbol, como siempre, pero nos invita a la reflexión de uno de los equipos grandes del fútbol colombiano, hoy metido en aprietos, el Deportivo Cali. Mañana va a jugar frente al América en su estadio el partido de vuelta del torneo Copa Colombia. El técnico Rafael Dudamel viene de una derrota en el campeonato regular y la Copa es el camino más corto a una Libertadores. El Cali, institución que siempre ha sido resaltada y aplaudida por su modelo, hoy atraviesa uno de sus peores momentos financieros. No hay flujo de caja, inclusive han comenzado a tener atrasos en varios pagos. El cuadro azucarero hoy no tiene la cantera del pasado, hoy solo se ilusiona con vender a Valencia o a Velasco, pero lejos están ellos dos de ser esos jugadores apetecidos en el mercado internacional como en el pasado había otros. El Deportivo Cali urge de estar en un torneo internacional, urge de buenos resultados, en la tabla de posiciones está lejos hoy del grupo de los ocho. Por eso para Rafael Dudamel, el Clásico de mañana es una obligación. Clasificar, ganarle el Clásico al América y avanzar en la Copa se convirtió en una responsabilidad ineludible. Ineludible de no conseguirlo, el Deportivo Cali agotaría una opción muy valiosa de llegar a un torneo internacional y le tocaría remar demasiado duro en el campeonato colombiano. Claro que América también tiene su historia, pero financieramente no tiene los problemas que hoy tiene el Deportivo Cali y deportivamente está más próximo en el grupo de los ocho. De hecho, el equipo de Juan Carlos Osorio está involucrado en el grupo de los ocho. Está metido en problemas el Deportivo Cali, una institución que todos valoramos, pero que hoy la pasa bastante mal y urge del Clásico de mañana. Va a ser uno de los temas, como también vamos a tocar el tema de la Liga de Campeones, donde... Vimos una pálida imagen del Barcelona que hoy fue sobrepasado sin problema por el Bayern Múnich. Se presentaron cosas curiosas que con Rafa Zanabria más adelante vamos a analizar y obviamente hay otros temas que iremos tocando en el recorrido de nuestro programa. Compañeros, los saludo. Buenas noches. Iván, buenas noches. ¿Qué tal? Pacho, buenas noches para ti, para mi compañero y para todos los televidentes. Sí, gran lío el del Deportivo Cali, ¿no? Sí, tiene un problema serio. Urge, urge de dinero, urge de resultados, urge de levantar la cabeza, porque están líos, están problemas. Y quedarse fuera de los ocho es un problema todavía mucho mayor. Sí, todavía tiene un margen, pero tiene muy pocos puntos conseguidos. Queda 33 puntos, su margen de error se disminuye. La Copa Águila se volvió, perdón, la Copa Bernalé se le volvió una obligación. Una obligación. Nico, buenas noches. Pacho, buenas noches a mis compañeros, a la Teleplata, buenas noches. Pero el Cali tiene a Teo Gutiérrez. No hay que olvidarse que es un jugador que marca la diferencia, más allá de los momentos críticos, los momentos difíciles. Teo Gutiérrez es un hombre con el que no puede depositar la confianza para que la cosa cambie. Y esperamos que mañana el técnico de la América vuelva a confiar en el Vamos, en Adrián Ramos y en Tecner Quiñones, que son de sus dos cartas, para presentar como hombre va a dejarlo en el banco. Sin lugar a dudas. Bien. Liche, buenas noches. Hola, Pacho, para ti un saludo a mis compañeros y a los televidentes. Yo también estoy feliz. Está feliz. Y hoy volvió la Champions, por favor. Volvió la Liga de Campeones. Qué cantidad de partidos. Eso yo estaba con un celular acá, el computador acá, el televisor allá, el computador de mi hija acá, por todos lados viendo todos los partidos. De verdad, espectacular. Qué tristeza me dio a ver el Barcelona. Sí. Melancólico, triste y con rasgo de batería. O triste. No, no, no. Estoy feliz porque regresó a la Champions. Pero qué tristeza ver a este Barcelona. Sí, ver el nivel de juego. Duele un equipo que ha sido tan grande en la última década, que además ha tenido el fútbol que ha revolucionado el mundo, verlo de la manera como hoy ni siquiera tuvo un disparo al arco. El Valle de demuelo. No, es mucho equipo. Pero el Barça no tuvo ningún disparo al arco. No, es mucho equipo de fútbol. Es mucho equipo. Es mucho equipo del Valle. Muchachos, dejen algo para el tema que será el primero que vamos a tocar. Hoy estuve bipolar, entonces. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Hola, Pacho. Un saludo especial para todos. Hoy vimos un partido algo atípico. Primer tiempo, cuatro penas máximas. El partido de cuatro penales, el árbitro, el bielorruso, Gulbakov. En el partido del Sevilla contra el Red Bull Salzburgo. Increíble. Y quedó el partido uno a uno. Recuerdo juegos así importantes, con muchos penales en el fútbol colombiano. JJ Toro, que era especialista. 1988. Deportes Quintido Deportivo Cali. Cinco penas máximas en el partido. A mí me tocó uno también. A mí me tocó. No, porque es que el... Millonarios. Millonarios. Pero con JJ Toro. ¿Con JJ? Creo que era JJ. Él era el único que me invitaba a penal. Eso era ¡pam! Sí, para mí. El único que me invitaba a penal a mí era él. Año 1997, Millonarios, Santa Fe. Cuatro penales. Tres para Millonarios y uno para Santa Fe. Más adelante les vamos a mostrar esas cosas curiosas. Bueno, bueno, pues. Chévere. JJ Toro tenía bar incorporado. ¿Ah, sí? Sí. En el 91, mi primer año con Millonarios. Vito tres penales en el primer tiempo. Así, ¡pam, pam, pam! Rapidito. Bueno, primero que tomo buenas noches a todos los televidentes. Aliche, la bipolar del día de hoy. Que feliz y triste, pero hace parte de lo que es la alegría del fútbol. De cuando tenemos la oportunidad de ver y disfrutar de un Barcelona. Y que lamentablemente, caída libre. Caída libre. Oscar, ¿pero ese penal lo atajó usted o no en ese partido? Sí, lo atajó. Me acuerdo. Tres penales. Ah, por eso fue que los recos, por eso es que vienen los recos. Todo el mundo dice que le hacen goles. Bueno, a ver si yo lo también. Hay que salvarlo una vez, pues. Ese lo atajó Oscar, me acuerdo. Muchachos, nueve en la noche y seis minutos. Y les invito a que de entrada comencemos a degustar, a recorrer, a paladear la Liga de Campeones. Es presentado por Heineken. Patrocinador oficial de la UEFA Champions League. ¿Por qué pensabas que ibas a disfrutar el regreso de la UEFA Champions League solo en casa? De ninguna manera. Porque con Heineken, como lo hizo Liche, así tengas que vivir los partidos solo o solo o sola. Pide las tuyas y disfruta el mejor torneo de clubes del mundo con el inigualable sabor de una Heineken helada. Heineken, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Recuerda, el exceso de ibas, el expendio de bebidas, embriagantes. Comenzar a meternos en el tema. Tenemos esta pregunta para ustedes, esta consulta para ustedes, esta encuesta. Y de igual manera, con un añadido después. Encuesta. ¿Barcelona podrá recuperarse y pelear por la Champions? Pues un 12% dice que sí en un rasgo grande de optimismo. Otro porcentaje mayoritario por ahora, un 88%, dice que no. Que no lo va a conseguir. Y a usted, que está en casa y que... De igual manera, si anima a responder en nuestra consulta, en nuestra encuesta, le invitamos a que nos dé su opinión de cómo vio ya el Barcelona y cómo vio al Bayern Múnich con el hashtag, con el numeral, ESPNF90Colombia. Cómo vio al Barcelona. Agréguenos algo en ese 12% o en ese no del 88% con el numeral, ESPNF90Colombia. Queremos también conocer su opinión y leer sus puntos de vista y sus opiniones. Muchachos, recorremos el partido, nos vamos con el juego. Y de qué manera hoy el Barcelona cayó frente al cuadro bávaro, al Bayern Múnich. ¿Los nombres le sorprendieron un poco? Sorprendieron, claro. Sorprendieron. Y eso que el Bayern no fue esa máquina de... Bueno, se arrancaba, temprano. Digamos que jugó muy bien, pero no fue con mejor potencia de siempre. Aquí estamos sobre el minuto 32. Gran jugada colectiva del Bayern Múnich. Entre Kimmich, Davies, Goretzka y de nuevo Kimmich. Sané, el remate de Miula que pega en Eric García y el 1 por 0. Juega mal y tiene mala suerte. ¿Cómo te parece? Estamos en la parte complementaria, minuto 52. Paredes entre Sané y Lewandowski. Remate de Sané y Salvatr Stegen. Esa es típica atajada alemana. Es del estilo alemán. Abren las piernas, esparraman y salvan. Están los dos arqueros del titular y en su frente de la selección. Sí. Novia y Ter Stegen. Remate de Musiala. Que pegan el palo y en el rebote, gol de Lewandowski. La suerte les juega. Para el 2 a 0. El rebote le queda al Bayern. No, con los tacos le pega. Hace el gol con los tacos. Sí. Como es de feo cuando tú estás en un arco y con el que compites por el puesto de la selección, está en el otro. Y a ti te meten los tres. En el 84 la pierde Demir. Ole. Koeman abre y remata, pega en el palo. Exactamente. Y llega Lewandowski que es un depredador, el hombre no perdona. Y marca al tercero. Piqué queda prácticamente en el piso. Además, en la primera jugada de esta acción que acabamos de apreciar, los dos centrales de Barcelona, los dos fueron al frente. Ninguno quebró, trabajo táctico pésimo del equipo de Koeman, que la cancha fue una presa fácil de un Bayern Múnich que para muchos de nosotros, si el Bayern acelera un poco más, tuvo, tuvo para hacerle tres goles más, perfectamente. Yo creo que para mí era un seis. Claro, sin problema. Muchachos, permítanme que Moisés Lorenz nos tiene una sinopsis de lo que ha sido este partido, este aparecer del Barcelona y este paso implacable del Bayern Múnich en territorio catalán. Moisés. ¿Cómo está el pueblo cafetero? Saludos y muy buenas noches desde el Camp Nou, donde el Barça ha perdido su primer partido, el primer compromiso en esta fase de grupos de la UEFA Champions League 2021-2022. En el grupo E, encasillado junto al Bayern Múnich, el Dinamo de Kiev, Biel Benfica, el Barça ha perdido ante el conjunto alemán 0-3. Hace un año y pico fueron 2-8, por lo tanto, algo de mejora ha habido. El Barça ha salido bien, se ha plantado sobrio. Solo el terreno de juego con tres centrales, dos carreleros abiertos, con tres medios y dos puntas, con Lug de Jong, debutando como titular en el ataque del Barça, poco ha podido mostrar el holandés, también ha estado bastante gris Memphis Depay en el choque de hoy y un Bayern de Múnich que ha sabido amoldarse rápidamente al partido, le ha dado la iniciativa al conjunto catalán, que poco a poco, conforme ha ido pasando los minutos y ha desgastado fuerza física, ha ido perdiendo, no mordiente, porque llegadas no ha habido mucha, pero sí la intensidad en el juego. Con el 0-2 ya en el arranque de la segunda parte, Ronald Koeman ha hecho lo que, o ha venido a hacer lo que él pretende, que es que juegue la gente joven. Ha sentado de una tacada a Sergi Roberto y a Sergio Busquets, pitados por el público, y ha dado entrada a Gaby y a Yusuf de Mir, dos de los jóvenes valores del futuro del Barça. Posteriormente Jordi Alba se ha lesionado y ha entrado Alejandro Valde, un lateral izquierdo que va a ser un futbolista de élite, un jugador que cuando aprenda a defender, pese a ser en edad de juvenil, va a ser un futbolista determinante. Tiene una visión en el ataque tremendo, pero eso sí, tiene que corregir atrás. Con todo es verdad que el equipo azulgrana en las próximas semanas o los próximos meses porque la situación evidentemente ha cambiado. Se cerró un ciclo el pasado verano, se ha iniciado uno ahora y lo que deben tener todos es paciencia. Empieza mal el Barça, evidentemente tiene toda la liguilla para corregir. El próximo, en 15 días, va a viajar a Lisboa para medirse al Benfica, el Bayern de Monique, que recibirá al Dinamo de Kiev y todo lo que pase. En aquellos partidos vendremos aquí y lo contaremos. Bueno, lo que nos dice Moises, también aclaramos porque mucha gente se preguntaba hoy, no están inscritos por ahora o no aparecen habilitados ni Ansu Fati ni el Kun Agüero. Se ha mencionado, no aparece para participar. Y hoy ocurrió algo muy particular y es que dos jugadores y aquellos que sacrificaron parte de su salario, Busquets y Sergi, Roberto, pues fueron abucheados de una manera destruyéndose. Y la nueva sangre del Barcelona, Pedri, no fue abucheado. No solo Pedri y Pacho, porque es que además tenían a García y Araujo en la zona defensiva, porque esos son jugadores de 18, 20 y 22 años. No, no, lo que quiero decir es que Pedri salió en medio de, cuando termina el primer tiempo, silbaban y Pedri agachaba la cabeza porque sintió que eso también iba para él, ¿cierto? Los de John no funcionaron, de Pai no funcionó. Bueno, en fin, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo deben ser pacientes los hinchas del Barcelona tras el momento que están viviendo? Porque la cosa es, no solamente los resultados, sino que no vayan a extraviar un estilo o tendrá que cambiar de estilo. Pero, 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 Pacho, perdóname, ¿a alguien le sorprende lo que está viviendo el Barcelona hoy? No, no. Porque es que, porque es que no, esto no fue de la noche a la mañana. No, no es eso. Perdón que me meta antes de que todos resolvamos o que hablemos de lo que vivió o que está pasando o lo que hace la producción, la pregunta, pero realmente a mí no me sorprende porque es que viene de tumbo en tumbo en la parte administrativa desde hace varios años. Viene con una cantidad de inconvenientes que sale, que no sale, que sí, que porque es catalán, lo dejan cuando su nivel realmente está por el piso. Todo lo que sucedió con la salida de Suárez, la llegada del mismo técnico, o sea, tantas cosas han pasado en los últimos años que el equipo ha venido, ha venido de más a menos, a menos, y esto ya es casi que el fondo para un equipo tan importante, tan grande y que va a ser muy difícil que se llegue a recuperar. Mira que ha pasado algo, no sé si ustedes coincidan, ha pasado algo que ha herido de muerte al Barcelona para estos próximos 12 meses y quizás 24 meses y quizás un poco más. Y es que en procura, en la pasada administración, la de Bartomeu, por tener un equipo comillas disque competitivo, llevó un porronado de jugadores carísimos, desangró la institución y la masía quedó como tirada y relegada. Solamente emergió Pedro y Ansufati, nada más. Yo creo, Pacho, y no estoy de acuerdo con lo que decía y por eso la bipolaridad que tuve hoy cuando se acercaba la hora del mediodía, yo decía, bueno, viene a jugar el Manchester United y va a hacer una tromba y va a hacer el gol de Cristiano Ronaldo, que efectivamente fue que no fue suficiente por imprudencias que hubo durante el partido, pero cuando llegó la hora del Barça yo dije, es triste ver un equipo, como les decía cuando saludaba, que ha marcado una historia, que ha marcado un momento en la historia del fútbol y que realmente ha sido la copia y creo que aquí muchos hemos dicho siempre y es una frase común ya hoy para quienes nos gusta el fútbol decir, no todos somos el Barcelona, todos queremos jugar como el Barcelona, porque así se quedó grabado en la memoria de nosotros lo que fue ese Barcelona de la última década. Y verlo ahora en donde hablamos de la masía, en donde decimos, ¿en dónde están esos jugadores de la masía? Bueno, hoy eran tres titulares, como les decía un pelado de 18 años, Pedri, y en la defensa era, sí, terrible lo que hizo Gerard Piqué, pero es que tenía, a la derecha miraba, y el que estaba, perdón, a la izquierda miraba, estaba García, 20 años, y miraba a la derecha y tenía Araujo, y uno decía, bueno, estos son pelados, realmente que no tienen el peso y que no supieron llevar un partido ante un rival tan duro, porque es que independientemente de que el Bayern sea una... ¿Puedo decirte algo muy chiquito? Sí, claro. Pedri tiene una Eurocopa encima. Sí. O sea, es un tipo que ya sabe, más o menos, enfrentarse a algún reto. Pero igual, igual... Pero es demasiado blando el equipo. Es que es muy chiquito para quienes están rodeados, y entonces uno dice, bueno, sí, es que le tocó bailar con la masía, pero ¿y ahora qué? Es que eso no es nuevo. No hizo un solo remate al arco el Barça. Lo más triste de todo es que si vas a perder, pierde con tu estilo. Claro, con dignidad. No, pierde con otro estilo, exactamente. Claro, claro, claro. Una línea de tres, dos extremos, cinco volantes, o sea, pierde con tu estilo, o sea, no pierda con el estilo de otro, o sea... Bueno, Koeman es esa escuela, ¿no? Sí, exactamente. Es la escuela volanteza, pero se rajó en las clases. Sí, claro, cuando tú enfrentas a una máquina como lo es el Bayern Múnich, pon las cartas sobre la mesa. Juega. Sí, podemos decir... No, no, podemos decir... Depende, porque no tienen las cartas para jugar en frente. Depende, porque ya se comieron ocho la vez pasada. Es claro. Sí, por eso. Lo que digo hoy. No, yo se comieron, me borró. No se comieron una mejoría. Sí, por eso, sí. Porque el rival no quiso. Pierde con tu estilo, ves y busca al Bayern. Trata de quitarle la pelota a un ratito. Exactamente, nunca lo fuiste a buscar. Jamás. O sea, tú sabes lo que es un equipo como el Barcelona, como dice el Inche, que no patea una sola vez al arco. Es más, hay una imagen, si no estoy mal, que quien tira el centro, o sea, un tío de costado, lo cobra Depay. Sí. Depay es el número nueve, es el centro atacante. ¿Cómo va a tener un centro el número nueve cuando lo necesitas dentro del área? Claro. Entonces uno no entiende. Pierdes con algo que en realidad nunca lo habías hecho. O sea, nunca jugaste con línea de tres, siempre ha sido con línea de cuatro, saliendo los laterales. El equipo que le gusta a Oscar, que los laterales pasen al ataque todo el tiempo, pues no los pones, no lo haces. Pero pierdes con algo que no tiene credibilidad y que para mí tres años, oye, es cosa muy que tres años para que la hinchada pueda... Tú dijiste algo muy clave, Iván. Puedes perder, puedes tener una transición, puedes tener un pésimo momento administrativo, bueno, de caja. Pero no pierdas tu estímulo. No, es muy relativo. ¿Qué es el arrajeo a él? ¿Por qué es relativo, Oscar? Porque por más que hagas el esfuerzo, si no tienes los jugadores para mantener... Esa es la clave. Es muy complicado. Vamos a ir rápido, te paso al Deportivo Cali. El Deportivo Cali también tiene un problema de caja. Y le desearía contratar a otro tipo de jugadores. Hace esfuerzos de alguna manera para poder traer dinero de otra parte, no sé, del presupuesto de publicidad, no me preguntes por qué no estoy dentro, pero lo mismo le está pasando al Barcelona y el presidente lo dijo. Tengo hipotecado al club durante los próximos dos o tres años y cuando te encuentras con una disyuntiva donde tienes que... Vea, Griezmann, váyase, váyase, porque no lo... Que me ayuden a pagar el sueldo por otra parte. Entonces no tienes ese estilo de juego que le permite sobrevivir a su estilo y tiene que echar mano de lo que tiene. Estamos esperando a un Lío Messi. Si no lo hay. No lo hay. Y nunca hicieron la transición. Exacto. Nunca, nunca le hicieron. Intentaron hacer la transición, empezaron a contratar como locos, totalmente ajenos al estilo que ellos podían presentar a ese Barcelona que a todos nos ilusionaba, que nos sentaba al frente del televisor y ver tenencia de pelota, actividad dentro del campo, ir al frente... Pero si esa es la filosofía del club de la Macía... Pero se equivocaron en el momento de... Lo han perdido. Pero es que la Macía hace más de 15 años que no fue ciudadana realmente, porque la Macía fue muy importante en la primera época del 2000... Bueno, hace mucho rato, pero digamos que el 2003, 2004 fue muy importante hasta el 2005, 2008. Pero después se venían renovando uno que otro. No, pero es que yo sí entiendo... Pero fue encima de la puerta, ¿cierto? Una generación que soportó una cantidad de tiempo... Mira, claro, el que impulsó esa Macía y el que llevó a grandes figuras, porque es que si usted cuenta a Messi, Messi no lo cuentan como un refuerzo. Messi es de la Macía. Claro, no. Messi es de ahí. Messi lo hicieron ahí. Y al lado de Messi crecieron muchos jugadores importantes, pero realmente cuando vinieron esos problemas administrativos, se tajó. Rajaron por toda la mitad lo que era la producción de grandes jugadores y vinieron las contrataciones para entrar a demostrar en la parte administrativa muchas cosas. Y eso les hizo tanto daño que empezaron esas divisiones y ahí fue cuando vinieron el mal gasto, cuando vinieron inclusive las denuncias y las demandas en esa parte legal, porque hubo muchas demandas. ¿Sabes cómo hace el manejo de dinero? ¿Cómo hace el manejo de dinero? ¿Cómo hace el manejo de dinero? Mira, ¿sabes qué pasa? Cuando tú sacas una generación espontánea, entre comillas, pero una generación bastante importante por parte del Barcelona, donde sale uno, dos, tres, cuatro y cinco jugadores de muy corta edad, la renovación cuesta demasiado, porque todos van de la misma edad, ¿me entiendes? Te encuentras con que esta tiene 18, esta tiene 19, esta tiene 20, y van creciendo y se van envejeciendo con el tiempo, con el equipo, y no hicieron esa renovación dentro de la misma masía porque no les daba. Pero ¿saben qué así? Prestaban los equipos y los mandaban para otro lado, no venían y traían esos dos. Oscar, ¿sabes qué pasa? Es que cuando tú encuentras con un sistema como el de Sevilla, que empieza a generar un movimiento, que la gente se empieza a ilusionar con el Real Madrid, a veces pierdes el norte, y ahí es donde se vino la contratación de Neymar, y desde el mismo momento de la contratación de Neymar se vinieron muchos problemas económicos del Barcelona, de pronto los éxitos le permitían sobrellevarlo, pero cuando ustedes ven las cifras por las cuales están demandados en el fisco, Neymar, el papá, y todo el atamiaje... No, hasta el mismo Messi en su momento. Todos, es una locura lo que empezaron a pagar. ¿Pero qué hicieron con esos 200? ¿Por qué llevas a un entrenador como Koeman? O sea, ¿por qué lo llevas? Para sacar a Suárez, a Suárez, a Messi, a Messi, a Messi. No entiendo. O sea, si tienes un proyecto, búscate un entrenador de ese proyecto. Pero eso ya ha pasado en el Barcelona. Claro, sigue el proyecto. O sea, si uno se va al año 99, uno revisa y los jugadores que estaban en la masía eran Pepe Reina, el arquero, Carles Puyol, estaba Xavi, que había sido capitán y campeón de España en el Mundial Sub-20 de Nigeria, estaba Oleguer, que fue un defensa que después se fue al Ajax y no tuvo... Esos eran como los cuatro hombres a mostrar. ¿Qué pasaba en el 99 en el Barcelona? Es que esto ya pasó. En el Barcelona estaba Pangal, con un estilo que no pegaba mucho. Aburrido. Que clasificaban a Champions, me acuerdo, con un gol de Rivaldo contra el Valencia. Y luego de eso, esa transición, mientras crecían estos jugadores, el Barcelona era Vitos y recibió insultos. Es que me acuerdo que en el 2000, creo que ellos entrenaron a un grupo de Champions que eran Leeds, Milan y Besiktas. ¿Quién quedó de último? Barcelona. En el 99. Trajeron a David, Sorin, Tutruel. Bueno, una cantidad de fichajes mientras los niños iban avanzando en medio de las críticas de lo que significa jugar en el Barcelona. Pero no estaban económicamente como ahora, ¿no? No, pero estaban mal. Estaban mal. Estaban muy mal. Es que mira, en el año 99, y va a sonar un poquito maluco, pero a mí me llegaron los rumores o llegaron la información de que venían por mí a Boca. ¿Qué pasa? Yo no tenía pasaporte comunitario y se llevan al vano a Bizarri. ¿Te acuerdas? Se llevan a Bonano. A Bizarri se va a Madrid. Se llevan a Bonano. Y después de Bonano, luego viene... Viene Rustu, Tutruel. ¿Ves? Pero estaban en la misma situación. Esto es psíclico. En ocasiones, cuando se da esta situación, porque acuérdate, estaban en la etapa de Ronaldinho, que estaba... Que es antes que está... Primero está Vangal, lo sacan a Vangal por resultados, llega... Y fíjense la transición que... Esto pasa en el Barcelona con frecuencia. O sea, el Barcelona... O sea, esto es normal. Ya acostumbrémonos a esto. Eso pasa en el que interesó todo fue Croy. El tiro es que toca, toca, toca saber cómo... Pero no siempre van a tener en medio de un Messi. No siempre van a encontrar... No lo van a encontrar en... No va a ser tan difícil conseguir otro... Porque es que ese progreso fue de la mano de Messi. Pero no. No, no, no. No, no, no. Ese que arrancó antes. No, no, ese que arrancó antes. Pero la escuela holandesa inspirada por Croy fue la que... Pero los triunfos se empezaron con Messi. Reconstruyó el tema. Hasta cierto punto. Hasta el año 96. Hasta ahí llega... O sea, Croy como jugador en el 73, 74... Fue la de Ronaldinho. Hasta el 96. ¿Y eso qué? ¿Ustedes miran los 80? Claro. Ellos llegan y empiezan a levantar... Rafa Márquez. Toma de la mano a Messi y lo llevan. Claro, ese equipo termina saliendo campeón de la Champions y se la gana el Arsenal. Claro. Peletti jugaba del lateral. Pero miren que a diferencia... Rivaldo. A diferencia de... Creo que ya se había ido. A diferencia de... A diferencia de ese... Bueno. Haciendo... Porque lo han dicho claramente. Hay una repetición de errores y de fracasos. ¿Cierto? Pero yo creo que lo que antecede, lo que ahonda esta crisis, lo que le ahonda, es que en la pasada administración residencial se llevaron jugadores o no tenían mucho de la masía. Digamos que no tuvieran. Que no tuvieran la madurez en los muchachos de la masía. Todos estaban prestados. No, pero también digamos que no había el madurado lo suficiente como para tirárselo a los leones. Contrataron jugadores a contravía del estilo Barcelona. Es exactamente lo que pasó entre el 99 y el 2005. Exacto. No los ubicaron dentro de... A ver. Griezmann. Este jugador obedece... Para eso está el director deportivo. Este jugador obedece al estilo de mi equipo. O por lo menos es próximo. Para minimizar el margen de error. Llevaron jugadores simplemente por llevar. Sorín. Yo creo que la única gran decepción que tuvimos todos fue de Embele. Porque muchos pensamos que Embele iba a cazar ahí. Y terminó siendo un fracaso. Sí, no funcionó. Eso puede pasar, además. Pero los demás eran jugadores que uno decía, ¿este para el Barcelona? Coutinho, Griezmann, todos estos jugadores que... Como que no. Sí, Braithwaite. Braithwaite. Y en medio de todo, Braithwaite termina el fin de semana. Pero es que el error parte del entrenador. De lo que tú contratas. ¿Qué exige el entrenador? Ojo, pero Moisés dijo que ningún entrenador, que la corta había tratado, que ningún entrenador quiso coger al Barcelona. No, no, yo, ni Klopp, ni... Ni Klopp, ni Nagelsmann, ni... No, ninguno. Pero, a ver, tienes un entrenador, que creo que está... Xavi. Sí. Y no se lo ofrecieron, porque a él nunca le dijeron, venga, agarre el Barcelona. Porque él nunca iba a dejar ir a Messi. Ah, pero yo como presidente voy y busco a alguien de la casa. Pero es que tú sabes que la corta utilizó para ser presidente de Moisés. El proyecto era sacar a Messi para ser insostenible. ¡Claro! Yo sé que a Messi... No podían tenerlo. Exactamente, pero a ver, trae a alguien de la casa que tiene un estilo de juego, que conoce la casa y que la pueda organizar. De pronto, con los jugadores de la Masía, voy a subir a algunos jugadores. Hoy escuchaba a Moisés diciendo que seguramente va a terminar jugando con tres volantes de John y Insufati, y me acuerdo el otro. Pero Insufati y de volantes, ¿no? Un poco más arriba. Sería la zona de volantes más joven de Europa. Claro. Cuando tú hablas de la zona de volantes más joven de Europa, estás hablando del Barcelona, no estás hablando de un equipo, no sé, chico. Sí, exacto. El Celta. El Celta, no sé. ¿Sabes cuál es el riesgo que están corriendo? Que hay muy buenos jugadores. Por ejemplo, para mí, Pedri es un jugadorazo, que necesita aún de tiempo. Pero cómo lo ha robado... Se puede perder el gol, ¿cierto? Mira, por ejemplo, lo que hace el Bayern. O no, para Hugo, como García. Bueno, Insufati, para mí, Insufati es un jugador que va a estallar. Es de otro planeta, si su rodilla lo deja. La lesión tan temprana fue muy grave. Es de otro lado o está ya. Exacto. Pero mira, mira, con eso... No es un jugador que uno le tiene esperanza. No es de otro planeta. Mira, mira lo que tú dices con respecto a jugadores jóvenes como los arropas. Mira lo que pasa en el Bayern con Musiala. Uno mira a Musiala y a quién tiene al lado. Tiene a Mula, tiene a Sané, tiene detrás a Kimmich, tiene... O sea, y este pelado de 18 años la rompe. Pero qué dice, eso podían hablar en el Bayern Múnich cuando el Barcelona era dueño de Orofan. Claro. Que nosotros no ganamos. Que cómo arropaban a Puyolón 10 años. Claro. 10 años para poder medio armar un esquema. ¿Cómo apoyaban a Puyol y a Xavi en el Barcelona en el 2003? No, el Bayern era un equipo. No, no, pero si tú vas, pero lo que contrata, lo que contrata, que no sea mucho, caza dentro de lo que ellos son. No, 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 no era para el Barcelona. Dembélé, tampoco era para el Barcelona. Bueno, de paso también lo tenían más mal ubicado al Bayern. Sí, sí, pero no eran esos jugadores para el Barcelona. Y de llegar le hicieron el feo siempre. Claro, no, siempre otro día. Barcelona necesita jugadores de buen pie. Jugones. Jugones. Esos son los jugadores que tienen que ir al Barcelona. No puede llevar, sí, Lenglé y Utiti fueron campeones y todo lo que tú quieras, pero no son jugadores. Estamos hablando de un Barcelona viudo de aquellos grandes jugadores. De Messi que se acaba de marchar, de dos que se retiraron hace algún tiempo y que aún se les extraña, como Xavi y como Iniesta, que no han podido de ninguna manera ser reemplazados, a pesar de que han llegado algunos jugadores con algún ribete. En la parte ofensiva, digan lo que digan, no hay un Luis Suárez, que fue el último acierto. Usted nos está entregando su opinión. La pregunta es, ¿Barcelona podrá recuperarse y pelear por la Champions? En la consulta que tenemos para ustedes. Y con nuestro numeral, ESPN F90 Colombia nos entregan su punto de vista y nos contextualizan esa opinión que nos están entregando. Comenzamos con Julián Toros. ¿Verdad? Pedri no es de la Masía, ¿no? Pedri no es de la Masía. No es de la Masía, él fue comprado. Bueno, desde la salida de Neymar, el Barça empezó a contratar muy mal jugadores como Coutinho, Dembele, Griezmann. No eran tipos para el equipo, además de costosos. Nunca se reforzó la defensa y hoy todas esas fallas administrativas se ven reflejadas. No hay detén. Saludos para mí. Gracias, Julián. Javier Marinho dice, señores, son ciclos generacionales que se tienen que encumplir. Totalmente de acuerdo. Y todos los clubes lo han hecho. Hace 10 años le pasó al Bayern, ya le pasó al Chelsea, lo está viviendo el Barça y el Madrid. Ahora mismo saludos al Lich. Gracias. Rafa, nos dice Osvaldo Cárdenas, no, la dirigencia del Barcelona ha ido de fracaso en fracaso y ha contagiado al plantel de jugadores, los cuales demuestran que la camiseta les queda grande y van sin rumbo en la cancha. Saludos a la mesa de trabajo. Muchas gracias. En Liga de Campeones, el Atalanta terminó igualando a 12 goles con el Valencia. Villarreal, Villarreal. El partido han corrido con el Villarreal. Duván Zapata estuvo en el terreno de juego 72 minutos. Primero repasemos el partido este 2 a 2 entre el cuadro del Villarreal y el equipo italiano. Se juega bien, ¿no? Se juega bien, claro. ¿Cuántos suman ataques? Minuto 5, el centro desde la derecha. Duván la recupera, aguanta y se la deja a Fuller, que anota el 1 por 0 a favor del cuadro del Atalanta, el equipo de Gasperini, que es muy obediente en su manera de jugar. Tiene un estilo. Tiene un estilo. Tiene un estilo. Tiene un estilo para el Atalanta y está perfecto. Observen cómo aguanta, cómo aguanta, cómo entrega y luego cómo viene la definición. Estamos en el 26, el pase largo de Malinovski para Duván Zapata, que remata cruzado. El balón pasa cerca. Duván vuelve a ser 9 de área, vuelve a ser el hombre que oculará de espalda y de frente. Estamos ya sobre el minuto 38. Jugada por la izquierda del Villarreal. Centra Pedraza y anota Trigueros. Manu Trigueros. Aquí está la jugada. Un poco de descontrol en la jugada, en la acción. En el minuto 70 sale Duván y ingresa Ilicic. En el 73 recupera Villarreal. El pase largo es de Gerard Moreno. Y la definición es del 2 a 1. Era la única que tenía que hacer. No había de otra. Un bolazo. No, no. Pero Eremel es el que marca el 2 a 1. Duván con cara de pocos amigos. Minuto 80. Y ya en el 82, Fjölder Ilicic pasa para Mirain Shoup, que la intenta parar. Le queda a Gosens, que marca el 2 a 2. Está cogiendo cuerpo el Atalanta, ¿no? Se le nota más sólido. Un equipo ya con tres Champions seguidas. Bueno, te acostumbras a jugar este tipo de torneos. Sí, claro. Buen resultado, de todas maneras. Estamos hablando de un resultado en condición de visitante. Un empate. ¿Cómo le fui a Turkin? Bien, bien. No hubo jugadas de penal, no hubo acción de ranas. ¿Cómo vieron a Duván? ¿Cómo viste a Duván, Iván? De 9 a 9. Lo que pasa es que el Atalanta suma muchos jugadores al ataque. Sí. Y eso lo hace bien a él. Mientras que, ya hablábamos en F-Show, y no le estamos dando palo a Reynaldo. No, simplemente es que el Atalanta está más cerca él del área. Está más cerca. Se la llevan. Se la llevan. Pecina y Malinowski jugaron detrás. Claro, si nos damos cuenta, cada vez que el Atalanta ataca, tiene siete jugadores en fase ofensiva. Siete, ocho. Siete, ocho. Y cuando defiende, igual. Entonces, en la selección, él está huérfano ya. Está solo. No le llevan la pelota. No tiene esa posibilidad. Entonces, por eso se ve mal en la selección. O sea, es una cosa también. ¿Tienes que mutar? Si es lo que tienes. Sí, contigo, pero... ¿Te acuerdas de ese Santa Fe? ¿Cómo era que llamaba este muchacho del centro helandero? ¿Él solito se las inventaba? Morelo. Morelo. Ah, ok. Morelo, sí. Eso es lo que tienes. Si eso es lo que te presenta tu equipo, tu entrenador en determinados partidos, tienes que echar mano de tu capacidad, de tu experiencia, de tu potencia para lograrlo. Ojo, fue lo que le tocó en la Copa América. Hoy, hoy, hoy... Y mira lo que le pasó en los primeros goles de la selección colombiana en Barranquilla. Hoy hubo una jugada donde él salta, rechaza la pelota, le queda un compañero y de ahí arranca en velocidad. O sea, va, 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 y llega al área. No lo paran nada. No, exactamente, entonces tú dices, ¿cuál es la diferencia de este muchacho en el Atalanta a la selección? Que la selección no juega así. Y no podemos pretender que la selección juegue de esa manera. Pero no solamente es que la selección juegue diferente, sino que muchas veces el jugador se siente diferente. Al colocarse, al vestirse de la camiseta, y aquí lo ha dicho Luis Arturo, lo hemos hablado muchas veces, Oscar y todos los compañeros, y usted Iván también lo ha comentado, que es diferente jugar con un club a jugar con la camiseta de la selección. No, pero condean la confianza. Es muy difícil. Yo siempre pongo el ejemplo de, yo soy el goleador de la liga italiana, y hay un penal, yo voy a cogerlo, puede estar cualquiera, puede estar Borja, puede estar Borré, pero él no lo hace. Por eso, y entonces eso es lo que no te demuestra a ti, de que sea un jugador con la capacidad para estar en selección, ¿me entiendes? En el Atalanta hizo uno hoy por la raya, que yo pensé que era Luis Díaz. Son mensajes. Un paraguido, una pared, va y busca la pelota, y va, y va, y va, y uno dice, bueno, este muchacho en el Atalanta juega así, y en la selección juega por la izquierda, está ahí arriba, está ahí arriba, va y marca, o sea, no entiendo. Mira, hay algo que en la psicología deportiva suelen llamar a algunos el acondicionamiento al reto, y hay jugadores que hay retos que le casan y otros que no le casan. Eso es así. Por ejemplo, hay, voy a citar tu profesión, el arbitraje, hay árbitros que ante partidos perracos se vuelven unos caballos y ante un partido común y corriente se llaman. No, se confían, se confían. O se confían. Y al revés, yo por ejemplo veo a Zapata jugar, primero, el Atalanta juega con bloques elevados, las líneas son elevadas, para atacar son elevadas, para defenderse son muy cercanos. Hoy, por ejemplo, jugaba, Milanchuk jugaba por un lado, Vecina por el otro, Dubán por acá, tenían dos hombres por los lados, Gosen y Zapacostas, que llegan y prácticamente son cuatro tipos al lado de él, entonces él descarga acá y encuentra a uno, descarga acá y encuentra al otro. Por eso sabe que aguanta contra uno. Pero es que es lo que tienes, cuando tú llegas y te das cuenta que el equipo te acompaña, pues te acompañas con el resto. Dime a qué es un toco, pues te acompaño. Pero no es más fácil poder utilizar todo lo que él hace en el Atalanta, en el beneficio de la selección. Y claro, pero si Reinaldo tiene en su cabeza otra cosa. Sí, es que yo lo entiendo, porque Reinaldo, si yo veo jugada a Duan Zapata así, yo digo bueno, voy a armar un equipo a Duan, que juguemos de esa manera. Pues así como, yo tengo una, yo tengo una, yo tengo una, yo tengo una, yo tengo una un equipo a Duan Zapata. Podemos decir lo mismo de Borré, Borré también cumple funciones tácticas defensivas y es por el hecho de, yo le hago caso al profe para que me vuelva a poner. Pero, yo estoy casi seguro, pero hay cosas, pero hay cosas de carácter, por ejemplo, Borja es un jugador que puede rebeldizarse ante L, ante X estilo y se hace notar. Se notó el Zapata de penal. Zapata depende del estilo para hacerse notar. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, yo estoy casi convencido, casi convencido, solamente el hecho me demuestra que digo la verdad, que con el esquema que jugó Colombia entre Chile, Duan brilla. Sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, Duan brilla. Pero, a ver. Porque eso era de aquí y de allá, de todos lados lo ayudaban. Claro, claro, entonces ahora viene Brasil y entonces Colombia juega en mitad de cancha hacia acá. Para ver, claro. Entonces él no le favorece a él. Un huérfano. Sí, lo deja un huérfano. Entonces, ¿para qué lo traje? Pero le caemos a Zapata diciendo que este señor no es capaz de hacer un gol. Pero un tipo como Borja, o quizás como Borré, sí se la rebusca jugando así. Sí, claro. Pero ya vimos a Borré con Brasil, perdona, pero no lo vimos pasar de la mitad de la cancha hacia adelante. Pero en una misión de juego distinta. Sí. Pero si lo hubiéramos puesto, como lo intentaron poner ante los chilenos, quizás no se lo diferente. Acá encontramos que a Duan todo el tiempo lo buscan. No, es que Duan es la referencia. Es la referencia del equipo. Entonces yo digo, hombre, sí, Oscar tiene razón, Reinaldo tiene en su cabeza otra cosa. No, pero yo creo que ya perdimos el miedo, con el partido que le hicimos a Chile ya perdimos ese miedo. No, Dios quiera, porque yo tengo la fe. Los grandes ganadores para ser los nueve, total. Claro, lo que pasa es que Chile no tiene la fuerza o la presión que puede tener Brasil. Y Uruguay. Y Uruguay. Brasil es un equipo que te va a sacar la pelota. A Uruguay no le tengo tanto temor. Brasil, pues. Brasil te va a sacar la pelota y todo eso. A mí me gustaría que Colombia fuera de igual a igual con Brasil, de tú a tú. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no me crean, yo la verdad, el partido con Brasil, puedo esperar una derrota, pero a mí me ilusiona una muy buena presentación. Lo mismo que contra Uruguay. Yo el partido que miro con un recelo terrible de Ecuador. ¿Por qué? Que nosotros nos pegamos unas enredadas a veces. Pero no, no, yo confío plenamente en que las personas... Para mí son difíciles los tres, exacto. Señor, no, si los tres tienen su grado de dificultad. Lo que pasa es que... Para mí el de Uruguay está bravo. Arrancar con Uruguay ya... La selección. Y Reinaldo tienen su cosita en el tema de Uruguay. Hay alguillo ahí guardado. Pero podemos... Pero después del mundial eso no ha sido muy bueno. Hace muchos años y sobre todo que no vamos a jugar en el... En el centenario que es tradicional. Sino en el parque central. Señores, reubiquémonos en Liga de Campeones. Volvamos a la Champions. Y nos vamos a lo que vimos en el grupo H donde... Adivinen quién volvió a ser figura. Este hombre que levanta la mano y dice presente. Aquí estoy. Estamos hablando del partido frente al Malmo. Y aquí en el minuto 23, Betancur abre para Cuadrado que se entra en el área. Y el gol de Alexandro de cabeza para el 1-0. Y Cuadrado es abrazado porque Cuadrado hace de todo. Hoy jugando como volante, no como lateral. Jugó como volante lateral. Jugaron con una línea de tres. Pero jugó muy... ¿Dónde está Danilo? No, no, no. Alessandro, no. Estaban los dos laterales. Vea lo que hace como extremo. Tenían dos hombres de laterales. Tenían dos hombres. Danilo y Alexandro en defensa. El jugo de volante. De volante, volante, volante. Minuto 34. El pase de profundidad de Bonucci a Cuadrado. Elude al rival. Centra. Cuadrado intenta. Termina en el tiro de esquina. Y ahora estamos en el minuto 42. A Morata y es penal. ¿Penal? Los pases que tiene Cuadrado, para mí eso no es penal. No, no es penalazo. No, para mí no es penal. Lo está midiendo. Y lo ganan lo pateó, ¿no? Con el diario el lunes, me parece. Sí, señor. Jugó de extremo todo el tiempo. Jugó, sí, como de un interior extremo de todo. De para arriba. Minuto 45. Bueno, ya aquí está la jugada final. Está una definición clarísima. Pero de todas maneras, buena definición. De Morata. Morata es el que termina la jugada y la termina definiendo muy bien. Lévense a balón largo. Morata está clarito. Es increíble. ¿Cómo decir? Mira esa definición. Hay una toma de atrás. Estamos en el minuto 56. El centro de Cuadrado. Cabecea a Morata. Y controla al arquero. Estamos en el minuto 61. El torpedo que va por la derecha es Cuadrado. No. Y otra vez. El arquero controla una pelota que tiene como gestor. A Cuadrado. Bueno, 3-0 terminó este partido. No creo que haya existido dificultades con el Cuadrado. Hay un cuento de Probe Portela. Señor. Llega. Estábamos jugando un partido. Y le dicen. Hay un tiro libre. Y llega y dice. Profe, profe. ¿Qué cubre Juanito? Juanito. Entonces le pega como un torpedo. Juanito llega y patea mal. La obra sale para un lado. Y él dice. ¿Como un torpedo? ¿O como el pedo torpe? Nos mató a todos en el banco. Hoy jugó. Hoy jugó. Hoy jugó. En doble línea de cuatro jugó. Hoy la Juve. Danilo. Danilo. Por derecha. Alessandro. Por dentro. Bonucci. Y Delic. Bentancuri. Y Locatelli. Rabioti. Cuadrado. Dybala. Y Morata. Un poquito más adelantados. Dybala fue muy suelto. ¿No? Dybala. Él estaba viniendo libre hacia la mitad. Yo no tengo las ganas. Por derecha. Por todo lado. Yo me quedé esperando el 5-0. Se está haciendo. Es decir, cuando yo vi que eso era baile. Sí. Ah, bueno. Bueno, muchachos, esta versión de Cuadrado, oye, a propósito, me contaron, contaba hoy un compañero nuestro en radio, que Cuadrado sale del partido de Barranquilla directo de Deshidratado. Deshidratado. Tenía una gastroenteritis. No, no, pero dicen que estaba deshidratado. Estaba deshidratado. ¿Sí? Sí, pero era por efecto de la temperatura de la madre. Sí, exacto. Esa versión. Yo oficialmente tengo lo de la gastroenteritis. Es que lo que uno pierde, lo que uno pierde, yo recuerdo que cuando íbamos a arbitrar a Barranquilla, el partido en la tarde, había una pesa para uno subirse y medirla, medirlo, sino pesarse y saber cuántos kilos tenía. Sí. Y después del partido lo hacíamos y yo llegué en un partido a bajar casi 4 kilos. Sí, es que es entre 1,5 kilos y 3 kilos. O sea, es impresionante. Casi 4 kilos, o sea, más de 3 kilos. Impresionante. Tienen demasiado líquido. Demasiado líquido, demasiado, demasiado. Hoy fue fantástico cuadrado. ¿Cuadrado fue la figura del partido para Iván René? Sí, para mí sí. Y por eso sigo pensando que es diferente el cuadrado que juega en la Juventus, el que juega en la selección. Coge la pelota a tres cuartos, busca Morata con un centro. Coge la pelota a tres cuartos, encara en el uno contra uno y tira centro. Y en la selección, coge la pelota y la aguanta, y la aguanta, y la aguanta, y la aguanta. Entonces uno dice, ¿por qué no busca...? Porque se siente más líder en la selección. Claro, pero ¿por qué no buscas igual al delantero? No será que en la selección... Recuerden que él en la Juve, precisamente con Alegri, lo sentó en un momento por esa gambeta de más. Exactamente. Y lo sentó y chupó banca un rato. Pero ha mejorado un poquito en eso. En eso ha mejorado. Ya no está ni individualista en el 2014. Siempre falla a jugar por eso. Miren la jugada, la última jugada donde se van en tres contra dos, y se la da Dybal a él y él la toca de primera. En la selección la para y encara. Claro. ¿Por qué no haces lo mismo? Exactamente. A él la de Lodinese le hizo una crítica muy seria, creo que fue Lodinese o Fiorentina. O Leches, Fiorentina y Fiorentina. Porque le decían, ¿usted juega el fútbol o es un malabarista? Leí yo un artículo en la Gaceta de los Sports. Cuadrado, ¿es jugador de fútbol o es malabarista? Y así llegó y chupó. Recuerda que el técnico decía que era el jugador número 12 y que era el mejor suplente del mundo. Y decía, pero bueno. Acá no hace una de más. ¿Qué era por eso? No, no hace una de más. ¿Pero qué ha corregido eso? No, él hace la de más donde debe hacer la de más, que era en el último cuarto de cancha. En el último cuarto de cancha. Donde es peligroso. ¿Y el centro que tira para el gol de Alessandro? Sí, sí. No, pero la diferencia. Lo que dice Juan es muy cierto. Que en este momento de selección él ha llegado a un nivel ya de más. ¿Sabes cuál es la diferencia? Vas una y enganchas. La otra la tiras. Claro. Enganchas, la tiras, la tiras, la enganchas. Entonces el defensor no sabe absolutamente con cuál te va a salir. ¿Pero aquí siempre? En cambio, engancha. Engancha, engancha. Entonces lo que busca el defensor es cortar la jugada y sabe que ahí muere el ataque de Colombia. Sí. En cambio, cuando tienes todas esas posibilidades, generas también hombres en el área, acompañamiento, Paredes, ese, Dybala, también es un gran compañero por parte de Cuadrado. A mí me encantó. Pero juega mejor, juega mejor en los clubes Juan Guillermo Cuadrado que en la selección. Sí, será. Sabiendo que en la selección ha jugado muy bien. A mí me encanta. No, no, no. Pero, o sea, sí, no, no creo. Sí, no. Lo que pasa es que los clubes también tienen la continuidad. Yo no quiero decir, yo no quiero decir y de pronto se confunde la gente cuando yo digo esto y pensará que es que, y yo estoy diciendo que la selección no juega bien. Siempre es de los mejores de la selección. Es de los mejores. Pero si él jugara, como dice Iván, en la selección Colombia, como juega en la Juventus, sería maravilloso. Maravilloso. Pero mira, todo lo que juega en Europa. Yo sé que a mí, y a mí me encantó lo que vimos en el último partido de selección, ver a Juan Guillermo como lateral. Pero a mí verlo hoy otra vez ahí, más adelante, aprovechando ese primer toque para el centro, esa gambeta hasta el fondo, este llegar, ahí para mi Cuadrado es letal. Cuando tú tienes delanteros como Borja, como Falcao, como Morelos. Con Moduán. Moduán, cuando tienes esos delanteros, tú tienes que buscarlo. Todo el tiempo tienes que buscarlo. Y es lo que él hace en la Juventus. ¿No será un problema de los delanteros entonces, Iván? Yo no sé si es que no se habla. Porque, por ejemplo, Morata es, la sociedad cuadrada de Morata es buenísima. Sí, totalmente. O sea, Morata venía de ser muy criticado en muchos clubes. A Faustino no le gusta Morata. No le gusta. Exacto, no le gusta Morata. Pero en Juventus encontró su lugar en el mundo y encontró su sociedad. Pero cuando estaba cristiano. No lo ha encontrado cuadrado. Es que también jugar con cristiano, ¿no? Hay que jugar con cristiano. Yo no sé si eso es lo que falta con cuadrado en la selección. Que a mí me encanta en selección. Pero yo no sé si no ha encontrado al socio. El Morata. Tengamos en cuenta que la continuidad, la familiaridad, el entreno, la mecánica. Es otra cosa. Claro. Señores, hacemos una pausa. Pero miren, cuando regresemos, y ustedes nos van a seguir entregando su opinión y su punto de vista. Recuerda.